Hay un tema, bueno, son varios, son muchos, pero hoy vamos a hablar de uno, en el que la prensa antimadridista y la subvencionada por la Liga, y en muchos casos coinciden, tienen las dos características, está haciendo un ridículo espectacular habiendo una sentencia judicial firme de por medio. O sea, informan de algo que no es verdad a sabiendas, en algunos casos seguramente no, porque no se hayan dado ni cuenta de que lo que están diciendo no se ajusta a la realidad. Enseguida te cuento de qué va el tema. Venga, empezamos. Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me he acercado un poquito el micro porque he notado que en los dos últimos vídeos aquí cada día pasan cosas con la tecnología. Ya cuando de repente resulta que él se escuchaba bien y tal, han vuelto a venir los problemas esos de que a veces estoy hablando y hay tramos de frases que no se escuchan por la sensibilidad de esta cosa de aquí. Que es un gran micro, por cierto, porque no sé, a veces le da por hacerlo durante un tiempo y otras veces no, por lo que sea. He decidido acercármelo un poquito más, porque tampoco voy a estar aquí con la cara aquí en mitad, cerca del objetivo. Todo tiene que tener un equilibrio, ¿no? De distancia, de microcerca. Bueno, en fin, para qué os voy a contar más. Que lo estoy intentando solucionar y que si vuelve a ocurrir me vais a pedir perdón, no lo sé. Luego lo que haré será apagar el ordenador, resetear las cosas y a ver si se soluciona. En fin, bueno, vamos a ver si me hago entender. Vídeo monotemático sobre un tema que de verdad me explota la cabeza. Y que un día en la playa, por cierto, en dos días me voy otra vez ahí, ya serán las últimas vacaciones. Bueno, vacaciones, ya sabéis que en mi caso son semivacaciones. Espero que seguiré haciendo vídeos naturalmente con el mismo ritmo de siempre y con los partidos y todo esto. Los directos de los pospartidos los haré cuando ya vuelva a estar aquí y empiece ya la temporada, el curso y todo sea normal. Pero la última vez que estuve en la playa recordaréis un vídeo en el que contaba cómo Marca publicaba aquello de que la Liga estaba haciendo todos los esfuerzos por llevar al espectador lo mejor y lo más sorprendente de los partidos de fútbol y tal, pero que había habido un club que había votado en contra y no sé qué. Bueno, pues el siguiente, con la vergüenza que se supone, porque esto era el diario Marca, pero es que también lo hace con el diario As y con otros muchos más. O sea, como meten ahí mucha pasta de publicidad institucional de la Liga y tal, pues luego tienen que hacer informaciones que tú puedes pensar que es una información independiente y no. No, son public reportajes realmente, ¿no? Bueno, pues ha hecho Marca otro public reportaje y fijaos lo que cuenta. Las nuevas retransmisiones de la Liga, cámaras en el vestuario, micrófonos en las charlas y solo un club sin colaborar. Todos los clubes, salvo el Real Madrid, colaboraron con las televisiones con derechos en la primera jornada de una nueva etapa. Aquí hablan de, fijaos aquí todo lo que están, en el Almería Rayo vimos esto, en el partido del Atlético contra el Real Madrid vimos rezar un padre nuestro al fútbol del Atlético. No sé, bueno, en fin, la intensidad de Mendilibar hablando a los suyos en el cooling break, o sea, todo maravilloso. Lo firma el mismo tipo que yo creo que la noticia aquella anterior, el tal Manuel Malagón. Quiero destacar que la Liga les está pagando un poquito más a los clubes porque permitan o colaboren con estas nuevas prácticas. Ahora bien, lo de la tecnología de línea de gol, eso, qué más da, ¿verdad? No es importante, descendió el español por eso, pero qué más da, se pueden decidir ligas por eso, pero qué más da. Escuchar a los árbitros hablar en el BOR sobre las decisiones del videoarbitraje, tampoco, pero qué más da. Cuando en otras ligas se están haciendo, hasta le ponen micros a los árbitros en el Mundial Femenino lo están haciendo, de las decisiones que toman después de jugadas revisadas en el VAR. Pero en la Liga, ¿qué más da? Escuchemos a Mendilibar y sus charlas, escuchemos a estos rezar un padre nuestro y qué más. Ah, bueno, y que los dos técnicos tengan un face to face antes del partido, ahí, Setién con Pellegrini, guau, qué interesante todo, ¿no? El Madrid dice que, oye, mira, Guerrita va a hacer eso, principalmente por una cosa que enseguida te cuento, pero antes te voy a mostrar. Que es que, bueno, antes de mostrarte lo siguiente, el mundo deportivo, es que esto es una vergüenza lo que hace Marca. Y todos esos halagos a la Liga y tal, todo eso tiene una razón y es... El dinero que paga... A lo mejor esto al micro no le ha venido muy bien, pero bueno, es la teatralización de siempre en cada vídeo. Es el dinero que paga te vas a todos estos medios, o sea, fijaos vosotros del Marca, del As y de toda esta prensa mamadora del movimiento, ¿no? A los que no nos paga la Liga, pues mira, aquí estamos, aquí estamos. Bien, pues lo he dicho, una vergüenza. Pero fijaos lo que dice el mundo deportivo, porque estos ya directamente ya... No es que publiciten lo de la Liga y señalen al Madrid, no. Es que estos mienten. Grave incumplimiento del Real Madrid en San Mamés con el reglamento audiovisual de la Liga. El Club Blanco no puso a ningún jugador ni entrenador para la televisión española con derechos. Solo atendieron al canal oficial del club. Tampoco salió un futbolista a la llamada zona mixta, como obliga el reglamento. O lo hacen a sabiendas, o lo hacen porque no saben. No se descarta ninguna de las dos opciones. A finales de junio, la Audiencia Nacional sentenció que el reglamento de la Liga, por una anuncia del Real Madrid, el reglamento audiovisual de la Liga era ilegal. Es decir, los clubes pueden hacer lo que quieran y explotar de forma audiovisual todo el contenido que puedan generar en los partidos, siempre y cuando no sea... Los clubes, ¿eh? Siempre y cuando no sea dos minutos antes del encuentro, el encuentro y un minuto posterior después de que el árbitro pita al final del partido. Todo eso es de la Liga. Dos minutos antes, todo el partido, un minuto posterior. Todo lo de antes, todo lo de después, lo pueden hacer los clubes. Con lo cual, ¿qué hace el Real Madrid? No lo hace. ¿Está haciendo algo ilegal? ¡No! ¿Por qué no se cuenta? ¿Por qué no se cuenta? Todavía el marca, dice el Madrid, no colabora. Bueno, que va, están subvencionados, están no sé qué, aquí qué malos son el Madrid. Pero claro, no mienten. Mienten. Pero Mundial Portivo, sí. Y no ha sido el único, ¿eh? Ya no me quiero ir a más ejemplos, pero ha habido otros que lo han dicho. Y en algunas radios, ¿eh? Pero ¿qué hace el Madrid? Pero que el Madrid está haciendo una cosa. Vaya multa le va a caer. ¿Habéis escuchado alguna multa al Madrid? ¿Verdad que no? ¿Por qué no? Porque eso no es así. Eso no es así. Así que nada, pues aclarar solo esto, porque me estaba tocando la moral en estos días cuando he visto las publicaciones. Digo, en algún vídeo lo tengo que meter y aprovechaba hacerlo. Hacerlo ahora. Así que yo creo que queda bastante claro. O sea, el Madrid... Aparte, que es que de verdad, o sea, el Barça también lo podría hacer. Pero el Barça lo que hace es supeditar todo esto, o sea, llevarse bien con la Liga. Seguramente tú le preguntas a Laporta y esté en la línea de Florentino. Bueno, y estaba en la línea de Florentino hasta que dijeron, no, che, hay que reunirse con Laporta para que flexibilice cosas, para que nos acepte las palancas. Es que tú fíjate qué puta vergüenza. Es que es alucinante la vergüenza que supone. Todavía Elena Gondis de la cadena con pelo otro día la pregunta, Xavi, ¿crees que Laporta y Tebas deben reunirse para cambiar? ¿Pero quién es Laporta para reunirse y cambiar cosas con Tebas? Bueno, ¿qué quién es? Ya se ha reunido y ya las ha cambiado, ¿eh? A través de llevarse bien, ¿no? Entonces esto es una... De verdad que es una pocilga espectacular en el que el club más decente es el Real Madrid, porque va con coherencia, con firmeza y, por supuesto, con dignidad hasta el final en sus decisiones. Y, por supuesto, respeta lo que es legal y no va a hacer cosas ilegales, por mucho que desde Narnia os quieran mentir. Dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal, por favor, comentad, compartid y nada. Nos vemos en el siguiente. Chao.